El deporte me hace libre, el deporte me hace feliz, el deporte me da seguridad, el deporte me da calidad de vida, el deporte me hace independiente, el deporte me hace justa. El deporte es una herramienta fundamental para crear una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia. Un deporte libre de violencia machista.